Pues eso, queridos reyes magos, este año os voy a pedir que me traigáis, no sé, un kindle, por ejemplo, si soy buena yo y me corto muy bien, ¿eh? ¿o no? Preciosos. Que esto de corta cauta. Me puse de ahí. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, camitos de veneno, leo, 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 ya se ve. Y ya no me sé más. ¡Cispú! Se acabó. Me he hecho el Gaspar y Baltasar. No sé cómo que se ha dicho más de nada. Vamos. Bye. Buenas noches. Besitos. Besitos.